¡Ay, chico chico! ¡Ahí estamos en un nuevo video! Ya saben qué es. Son los que hacen así. ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Mira quién es el jugador! ¡Ahora, qué limpieza! ¡Level 2! ¡Level 3! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Level 2! ¡No, no, no! ¡Level 3! ¡Level 4! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Esto acabas de... Esto acabas de... ...me comprarlo... ...me comprarme... ...meовать tal como... ...me hacerimi tanto por... Me suponque recordar... ...me hacerimi tanto por el laptop. Digo tres No de juego Digo Cuatro Uno Digo tres Cuatro Cuatro Cinco Cinco Uy ya vieron con el seis Cinco No sé Cinco No sé Creo que es seis Level seven A seis Llevaba cinco Ya llevo siete Level eight Llevaba cinco Llevaba cinco ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Level 11! ¡Wow! ¡Vamos bien! ¡Eso dice! ¡Eso dice 10 en inglés! ¡Ya me saía! ¡Oce! ¡Level 12! ¡Doce! ¡Level 13! ¡Eso dice! ¡Level 14! ¡Level 15! ¡No! 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 ¡Odio esta cosa! ¡Casi llegaba! ¡Casi! ¡Eso! ¡Porque Evelio falló! Y yo ya iba por mi oportunidad ¿Eso falló? ¡Espera! ¡Eso es mucho cosa! ¡Hostia esto! ¡Por la oportunidad! ¿Sabes qué? ¡Voy a jugar otro! ¡Volvamos a jugar el parcería! ¡Claro otro! ¡Claro otro! ¡Ah, no! ¡Score mode! Ya lo encontré No, no, no te quedas cagado Yo la vi No, 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 si me volvieron Ahora que la pasé, yo la vi Algo así, se me subió al zapato Se le subió, se le metió y se le salió y se le salió y se me trajo ¿Qué te dije? ¿Viene la ayuda de tu mamá? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vamos a ver hasta mañana! ¡Adiós!